Hola, voy a explicaros en este vídeo un sencillo automasaje para la tendinitis de los músculos peroneos. Con la finalidad de no alargar la ablación de este vídeo, no voy a explicaros las consideraciones generales sobre el masaje transverso profundo que podéis ver en un vídeo que tengo publicado que tenéis aquí y que os recomiendo fervorosamente que veáis para saber la frecuencia, la intensidad y la duración que debe tener esta maniobra y todas las que se realicen en procesos tendinosos y de lesiones ligamentosas. He presentado aquí los tendones de los músculos peroneos que vienen desde toda la parte lateral de la pierna y bajan pasando por detrás de la cabeza del peroné para el peroneo lateral largo meterse por debajo de la planta del pie, llega hasta aquí abajo en la planta del pie y el peroneo lateral corto pasa por debajo del largo a nivel de la curva que hace en el peroné y termina por insertarse en la cabeza del quinto metatarsial. Aquí podéis ver perfectamente la dirección, por lo tanto, de las fibras del tendón. Y como os he explicado en otros vídeos, la dirección del masaje va a ser siempre transversa a la dirección de las fibras, dependiendo de en qué parte del tendón vayamos a masajear, porque estos tendones pueden hacer tendinitis, por ejemplo, a nivel de la inserción del quinto meta, en el caso del quinto meta, la fricción tendría que ser en esta dirección, ¿sí? Colocaríamos el dedo sobre el tendón y realizaríamos la fricción de esta manera profunda, intensamente, tiene que ser un masaje fuerte, ¿sí? en esta dirección. Si la tendinitis fuera en la zona de la curva, que también puede darse, o en esta zona, que es una secuela típica en los desvinces de tobillo, la fricción, ¿sí? Iría en esta dirección, ¿sí? Sería exactamente lo mismo, friccionar, fuerte, no tiene por qué ser rápido, ¿eh? Puede ser suave, pero profundizando, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en estas zonas, ¿sí? Exactamente igual, pero ya aquí lo que cambiaría sería que la dirección ya sería esta, ¿verdad? La transversa a la dirección de las fibras, como se realiza siempre este masaje. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de Cisioterapia Online. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!